... Presentada la primera feria del Moscatel que se celebrará del 23 al 26 de abril. La plantilla de la Policía Local de Chipiona se incrementa con un nuevo agente en comisión de servicio. El Ayuntamiento publica un bando que establece el horario de apertura y cierre de las actividades carnavalescas en vía pública. El musical ¿Qué no daría yo por ser ocio jurado? será ofrecido en Chipiona el 14 de agosto. Un programa municipal previene en materia de violencia de género en los centros educativos de Chipiona. EMA RTV reconocida a los premios RAE Implícate por su compromiso con la economía circular, el desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente. El Club Natación Caipioni se presenta oficialmente con una exhibición de sus jóvenes nadadores. El Chipiona golea al líder y se carga de moral para afrontar los próximos retos. Chipiona ya prepara su Feria del Moscatel, que celebrará su edición inaugural del jueves 23 al domingo 26 de abril de 2020. El pasado sábado tuvo lugar en el castillo de la localidad la presentación oficial en el curso de un acto en el que también se dio a conocer el cartel anunciador. La delegada de fiestas Isabel María Fernández encuadró la iniciativa dentro del empeño del Gobierno municipal por dinamizar la vida en la localidad. El objetivo, dijo, es que esta feria tenga la máxima publicidad posible y que todo el mundo sepa que Chipiona va a tener una feria tradicional. Fernández adelantó que la feria se ubicará en los aledaños del Parque Público Blas Infante y la Avenida del Esturión y animó a los residentes en la población y a quienes nos visitan a participar activamente. Para ello, señaló, se ha invitado e informado a entidades, asociaciones y colectivos por si tuvieran interés en instalar casetas. Nuestra primera feria, que además la hemos querido denominar con el nombre de Moscatel, del nombre de nuestro caldo por excelencia premiado nacional e internacionalmente. Queremos hacerle un homenaje con esta feria, como decimos, a ese excelente caldo que forma parte de nuestra identidad. Habrá muchos y muchos que se preguntarán que cuando los carnavales están llamando a la puerta, cómo que se nos ocurre a nosotros hablar ahora de feria, presentar nuestro cartel. Y es porque queremos, desde el empeño que tiene este nuevo equipo de gobierno de dinamizar nuestro pueblo, queremos que esta feria tenga la máxima publicidad posible. Queremos que todas y todas se enteren de que realmente sí que en Chipiona se va a hacer una feria. Porque es que hay gente que, aunque hemos lanzado alguna información, hay gente que todavía nos preguntan que sí es verdad que vamos a hacer una feria. Pues sí, este acto confirma que es verdad que vamos a una feria. Una feria al uso, una feria tradicional y que la hemos enmarcado en el mes de abril. Serán desde los días 23, 24, 25 y 26. Y estará ubicada en los años del Parque Blas Infante y Avenida del Esturión. Por su parte, el alcalde de Chipiona, Luis Mario Parcero, afirmó que la promoción de la feria y de nuestra tierra está asegurada con José Mercé como padrino de esta primera edición. Además, adelantó que esta no será una velada como la de regla y que tampoco se sitúa en agosto porque es un mes que está sobrecorgado de actividades. Del 23 al 26 de abril, que no quede duda, que es en abril, que es una feria de primavera, que es una feria antes de que llegue el verano, que ha habido muchas veces muchas personas que han dado la idea de hacer la feria del Moscatel en agosto, ¿no? Un poco por eso de que los festivales del Moscatel siempre en agosto, ¿no? Pero yo creo que agosto está demasiado cargado y los chipineros estamos demasiado ocupados como para participar de esta feria. Por eso se ha hecho en abril, se ha hecho en abril, inmediatamente después de la Semana Santa, una fecha en la cual se posibilita la participación de muchísimas personas, jueves, viernes, sábado y domingo. Este año no habrá fiesta local, pero estoy convencido de que cuando esta feria coja solera, que la cogerá con el paso de los años, pues habrá que poner el lunes de feria seguro, seguro, seguro. Y ya este año los escolares no van a tener clase el día 27. Ya lo hemos puesto así un poco, porque sabemos que el día 26 domingo por la noche habrá mucha gente, sus cohetes, sus cosas, los caballos el sábado. Y lo más importante de esta primera feria, que no sé cómo sale la idea de que tenga un padrino. Pues el padrino de nuestra feria es José Mercé, que es más arte que tenemos nosotros para que ya la promoción que queremos darle en el resto de España de la feria tenga sea José Mercé. Y José Mercé con todo lo que conlleva. Un nuevo agente de policía local de Chipiona ha tomado hoy posesión de su cargo en comisión de servicio. El nuevo policía local Eulogio Rejo Ferreiro procede de la localidad barcelonesa de San Fos de Camsentelles y que acceda su puesto por un periodo inicial de un año prorrogable a otro más. La plantilla contará ahora con un total de 32 efectivos. En el acto han estado presentes el alcalde de Chipiona, Luis Mario Parcero, y el subinspector jefe de policía local, Rafael Márquez. En principio da la enhorabuena al nuevo compañero Eulogio, deseándole que su estancia en Chipiona sea provechosa tanto para él como para la policía local y la ciudadanía. Y voy a ser muy breve. Esto entra dentro del plan que se viene ejecutando, de reforzar la plantilla con nuevos miembros. Esta incorporación en comisión de servicio era muy necesaria por la situación que tenemos, en virtud de que tenemos dos procesos abiertos para la incorporación de nuevos policías y nuevos oficiales. Y viene a reforzar un servicio, que es el servicio de patrulla en la calle, que es muy necesario y que digamos que es la piedra angular del servicio que se presta en la policía local de Chipiona. El primer edil ha informado que la incorporación de este nuevo agente contribuye a paliar la carencia de efectivos que sufre la plantilla de la policía local y demuestra la apuesta del equipo de gobierno por ampliar ese servicio. A parcero ha mostrado su satisfacción de poder contar con nuevos efectivos, sobre todo de cara a cubrir las necesidades en verano. Esta es una fase más de la necesidad imperiosa que tiene el Ayuntamiento de Chipiona de ampliar la plantilla de la policía local. Chipiona es una ciudad que durante los meses de verano y muchos fines de semana y ahora más con todos los eventos que se están poniendo en marcha necesita de muchos medios de seguridad para poder asegurar a todos los ciudadanos el día a día, que es importante, y hay muchas fórmulas de proceder a la incorporación de policías locales en la localidad. Uno es a través de los concursos que se están en marcha, que hay ya convocados ocho agentes para este año 2020 y tres oficiales y ya para el año que viene, 2021, ya estamos poniendo en marcha que vayamos ganando tiempo a ver si en el 2021 podemos tener otros diez más, con lo cual son veinte. Con eso la plantilla creo que podemos ya organizar mejores turnos y mejores servicios a los ciudadanos. Y otra posibilidad es esta, la que hemos tenido aquí. Hoy se incorpora, hemos estado en el acto de posesión de un nuevo agente de la policía local, Eulogio, que algunos chipioneros ya lo conocerán porque lleva aquí varios meses con nosotros, aunque no viene vestido de policía. Y la posibilidad es esa, la de la comisión de servicios. Hay una plaza, viene una persona que viene del exterior y puede pedir una comisión de servicios por un año y si quiere, pues puede repetirse. Y, en fin, hay abiertas varios caminos y hay abiertas varias posibilidades de que esto que acabamos de hacer ahora se pueda hacer con otros policías para asegurarnos que tengamos efectivos, sobre todo durante el verano, que cuando más lo necesiten. Ante la llegada de los días de carnaval y la proliferación de actividades relacionadas con dicha celebración, la delegación de fiestas ha establecido un horario de apertura y cierre de las actividades carnavalescas que se desarrollen en la vía pública. El objetivo, según el departamento que dirige Isabel María Fernández, es procurar que las condiciones sean algo más flexibles para favorecer la actividad económica y la oferta de ocio. Teniendo en cuenta la tradición culinaria de la referida fiesta, pero compatibilizándolo con el respeto, el descanso, tranquilidad, el orden público, el civismo y la tolerancia. El bando recoge un horario especial para aquellas actividades que se lleven a cabo entre el 7 de febrero y el 8 de marzo. Las que han sido solicitadas por asociaciones, peñas y colectivos podrán comenzar a las 12 del mediodía y deberán estar concluidas a la hora que fije la delegación de fiestas en función a las circunstancias específicas de cada evento. Las que sean solicitadas por establecimientos comerciales podrán comenzar a partir de las 12 del mediodía y han de estar finalizadas antes de las 5 de la tarde. Las autorizaciones serán concedidas previa solicitud por parte de los organizadores en el registro municipal. ¿Qué no daría a Dios por ser Rocío Jurado el musical sobre la más grande? Llegará a Chipión al Colegio Virgen de Regla el 14 de agosto. El espectáculo creado por Rocío Carrasco y con más de dos horas del espectáculo musical en vivo narra la vida de la universal artista chipionera e incluye las grandes canciones con las que siempre la recordaremos interpretadas en directo por Anabel Dueñas. El musical se va a poder disfrutar a lo largo de los próximos meses en más de 20 ciudades españolas en una gira que se prolongará hasta mediados de diciembre. El musical, con más de dos horas de espectáculo en vivo, pretende trasladar al público el espíritu de Rocío Jurado, su portentosa voz y su poderosa personalidad, como si ella misma estuviese de nuevo sobre el escenario cantando para su público 14 temas, entre ellos, como una ola, señora, se nos rompió el amor o ¿Qué no daría yo?, la canción que da título al musical. Anabel Dueñas, que hace de Rocío Jurado en el musical, es una joven cantante y bailadora nacida en Córdoba. En ¿Qué no daría yo?, por ser Rocío Jurado, canta, interpreta, baila, ríe, llora, se emociona y transmite toda la energía de la que hacía gala Rocío Jurado. La Delegación de Igualdad del Ayuntamiento ha iniciado un programa de prevención de violencia de género en los centros educativos de la localidad. La programación se compone de seis talleres titulados para cada nivel educativo La Maleta de las Emociones para Educación Infantil El Botiquín de las Emociones para Primer Ciclo de Primaria Somos Emocionantes para Segundo Ciclo Hablamos y Resolvemos de Inigualdad para Tercer Ciclo de Primaria No Ten Redes con la Violencia de Género para Primero de Secundaria y Centros Libres de Micromachismos para Segundo Ciclo de Secundaria Estos talleres se van a llevar a cabo durante todo el curso escolar. 18 irán dedicados a infantil, 9 a primaria y 28 a secundaria. La Asociación de Emisoras Municipales y Ciudadanas de Andalucía de la que forma parte Radio Chipiona ha sido reconocida en la cuarta edición de los premios RAE Implicate en la categoría de Medios de Comunicación por su compromiso con la protección del medioambiente, la economía circular y el desarrollo sostenible. Estos galardones tienen por objeto reconocer la contribución a la mejora de la gestión ambiental y el reciclaje de los residuos apartados eléctricos y electrónicos, RAE, en Andalucía y poner en valor aquellas buenas prácticas y conductas en materia ambiental que sean un referente para el conjunto de la sociedad. En el caso de EMA-RTV, el jurado ha valorado el esfuerzo por impulsar a través de la comunicación modelos de intervención igualitarios, justos y respetuosos entre las personas y el entorno que fomenten la economía circular y de kilómetro cero, el consumo responsable y el comercio local de cercanía y proximidad. En 2019 se recogieron más de 38 millones de kilogramos de RAE en Andalucía, de los cuales el 24,32% procedía de la recogida municipal, el resto por las empresas distribuidoras de aparatos eléctricos y electrónicos. Además de EMA-RTV, en esta cuarta edición de los premios RAE Implicate fueron reconocidas pymes del sector eléctrico, los ayuntamientos de Adra, Palma del Río, Armilla, Aracena y Valverde del Camino, Mancha Real, Alaurín de la Torre, Utrera y Puerto Real, centros educativos e instituciones y empresas de relevancia andaluza como la Fundación Real Betis Balompié, la Asociación Traperos de Maus de Huelva y la Asociación de Periodistas de Información Ambiental. Estos galardones son organizados anualmente por la Federación Andaluza de Electrodomésticos y otros equipamientos del hogar. El acto de entrega ha tenido lugar en el Salón de Actos del Acuario de Sevilla y acudieron representantes de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada y empresas del sector de los pequeños electrodomésticos de Andalucía. La Piscina Municipal de Chipiona acogió el pasado sábado la presentación oficial del Club Natación Caipionis que viene a incrementar y completar la nómina de entidades deportivas de la localidad. El acto contó además con una exhibición en diferentes pruebas y estilos de la veintena de jóvenes nadadores con los que en estos momentos cuenta el club. Además, fue presentada la directiva que desde tres meses ha estado de alta en el registro de entidades deportivas de la Junta de Andalucía y desde enero en la Federación Andaluza de Natación. El presidente es José Manuel Muñoz, la vicepresidenta Regla Durán, la secretaria María Regla Florido, la tesorera María de Los Ángeles Moreta y los vocales María José Vázquez y Jesús Benítez. José Manuel Muñoz agradeció el apoyo municipal y especialmente de todo el equipo de la Delegación de Deportes, el trabajo de las entrenadoras Regla Durán e Imbadaza y la implicación de los padres. Agradecer al Ayuntamiento de Chipiona, a la Delegación de Deportes, el apoyo prestado y la disponibilidad que nos pone a nuestra disposición porque realmente sin ellos no vamos a poder tirar para adelante conciendonos la posibilidad de poder nadar y tener agua para los entrenamientos. Por supuesto a ellos, que sin ellas es imposible que esto vaya adelante, han sido el motor y serán las encargadas de preparar a los chavales y también dar el agradecimiento a todos los padres, por supuesto, porque sin ustedes, sin el apoyo de todos y las ganas, esto no podría haber salido adelante. La Delegada de Deportes, Laura Román, mostró su satisfacción por el nacimiento de este nuevo club que viene a cubrir un hueco importante en el deporte chipenero ofreciendo a los jóvenes de Chipiona la posibilidad de avanzar técnicamente y acceder a competiciones oficiales. Agradecer a toda la Junta Directiva, a todos los padres y madres que pertenecen a este club y en especial a Regli por su gran trabajo y dedicación hacia estos niños y niñas. Y transmitiros que estamos muy contentos con este nuevo proyecto, desearos mucho éxito en esta etapa y que tengáis a vuestra disposición para lo que necesitéis a la Delegación de Deportes. El alcalde, Luis Mario Aparcero, señaló que la Chipiona del Futuro está formada por jóvenes deportistas como los del Club Natación Caepiones. Además, destacó la importancia del impulso de las familias al nacimiento de la entidad y a su funcionamiento futuro. Por eso es tan importante lo que habéis hecho ustedes, los padres y las madres, que eso es la segunda parte fundamental. Permitir que estos niños y estas niñas tengan esto que no hemos tenido nosotros. Si nosotros en nuestra época habíamos tenido unas instalaciones deportivas aquí como esta, y una piscina, unos entrenadores como Regli, como Isma, un presidente, y un club como el que habéis formado, pues hoy estaríamos hablando de otras cosas. Pero bueno, nunca es tarde si la dicha es buena, aquí las tenemos. Y gracias a la colaboración municipal, al trabajo de Laura, que está ahí todos los días machacando y trabajando para que esto funcione. Y algo que, yo qué sé, yo me encontré la sorpresa este año, estábamos allí en la playa, la travesía Nado, pues se va a crear un club, pues ya está creado. Pasó seis meses y ya está creado. Ah, pues mira, pues Regli no sé qué. Digo, pues mira qué bien, pues ya está creado el club, ya tenemos algo aquí importante. Así que yo, mi aplauso va para ellos, y a ellas, las niñas y las niñas, y después para ustedes, que sois los que hacéis posible que esto funcione. El Chipina Club de Fútbol pasó ayer domingo por encima del Jerez Industrial, líder indiscutible de la primera andaluza gaditana. Los de Carlos Martínez reciben así una importante inyección de moral para lo que resta de temporada y en particular en su inmediato objetivo de eludir la zona de peligro. Los locales no dieron opciones al equipo jerezano y llegaron a ponerse 4 a 0. Por el Chipina marcaron cohete en la primera parte y David Oli, Rubén Castellano y cohete de nuevo en la segunda mitad. El Industrial solo logró el gol del honor en el minuto 90 de penalti, obra de Juan Rosillo. El Chipina sigue alejándose del defenso y sube la posición decimosegunda con 24 puntos. El próximo fin de semana se desplaza en un partido muy importante al terreno de juego de un rival que le sigue en la clasificación pero cuenta con los mismos puntos, el Chiclán Industrial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!